¿Qué es el fracaso? Durante toda la vida nos han enseñado que el fracaso es malo. Durante toda la vida nos han formado teniéndole miedo y temiendo al fracaso. Pensando que si hacemos esto mal no vamos a tener éxito. Pensando que si fracasamos vamos a ser unos fracasados. Desde que estamos pequeños nuestros padres nos dicen no te sudas ahí que te vas a caer, no te montes a ese árbol que te vas a porrear. No hagas esto, no hagas aquello porque te va a ir mal. Llegamos a la escuela, al colegio y nos dicen que si hacemos esto mal perdemos. Que todo tiene que ser perfecto y la vida no es así. El éxito es una montaña rusa. Contrario de lo que nos han hecho creer y lo que vemos siempre como imágenes que el éxito es una escalera donde tú vas alcanzando y vas alcanzando y vas llegando a una cima. Así no es. El éxito es más fácil de una montaña rusa en la que subes y bajas, subes y bajas. Te caes y te levantas y arrancas con más ganas. Te caes, te aporreas y aprendes de esa caída. Así que el éxito va de la mano del fracaso. Pero eso no nos lo habían dicho, eso no nos lo enseñaron. Y revisa. Todos los grandes exitosos en el mundo siempre tienen fracasos. Siempre han tenido fracaso tras fracaso tras fracaso. Y luego llega el éxito. Y luego más fracasos y vuelven a ser exitosos. Así que la vida es eso, es una montaña rusa. El éxito es eso, es una montaña rusa. En la que tenemos que aprender cuando nos caemos. Así que no tienes que aprender a no fracasar. Tienes que aprender a levantarte cada que fracases. Tienes que ser capaz de levantarte de cada fracaso con más energía, con más ganas. Con más disposición de lograr ese sueño, de lograr esa meta. De lograr cumplir el objetivo que tienes. Y así vas a ser exitoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!